Allá en aquella esquina hicieron un lomo de burro para que el agua no pasara, pero cuando limpiaron la avenida principal del barrio para la fiesta, montonaron toda la tierra y a los costados que están los desagües. Esta calle, así como está ya montonada, los vecinos han ido sacando la arena, pero nos damos abasto. Las cloacas en aquella otra cuadra están tapadas, se rompió la calle y los vecinos taparon con escombros para poder pasar, y entonces no corre agua. Miren la altura que está el agua. Hemos pedido a obra sanitaria que vengan a destapar las cloacas, nada. Hemos tratado de comunicarnos con el presidente del barrio Constitución, nada. Y ahora nuestras casas, todas inundadas. Todas inundadas. Pediendo a los animales y saber qué hacerlos. ¿Qué está? Porque el agua ahí ha superado barreras que hemos hecho ahí, puerta del barrio, porque cuando las cloacas inundan, barreras. Acá también la puerta, hemos hecho barreras. Barreras que fueron superadas y entró todo en el agua. Cojo.